El punto único es la modificatoria de la ley 29.790, ley especial del gravamen a la minería. Dinero que más o menos 240, 250 millones que anualmente, antes se distribuía aquí en Arequipa y todo, hoy se lo han llevado a Lima y ya va por 400 y tantos millones que Arequipa está dejando de percibir. Estatales van a salir varios, sobre todo los que están afiliados a la Federación Departamental y se encargó al señor Jerónimo López, secretario general de la Federación Departamental, y de la Coordinadora Política Social para que coordine con los transportistas, porque el señor Jerónimo a través de un pronunciamiento, de una comisión técnica, apoyó a los transportistas. Entonces yo creo que es reciprocidad que las federaciones de trabajadores, los trabajadores transportistas que están afiliados o coordinan con la, van a participar. Bueno, eso el parque social no paraliza. Bueno, supongo que no paraliza porque en la parte económica es privada. Los megacentros tampoco, los mercados tampoco. Jamás van a parar los megacentros. Los mercados tampoco. Sí, hablamos de la parte sindical, no creo que pare. La parte social, gremial, esa sí va a parar. No comparten de pronto porque hay un descrédito también de parte de las organizaciones que ustedes manejan. Bueno, eso puede ser para las personas que indudablemente están recontra desacreditadas en función a capacidad de convocatoria. ¿Tú no crees que estás muy desacreditado? Bueno, particularmente yo me siento el hombre más feliz de la tierra porque cuando se convoca un paro, las bases afiliadas al Reicón van al 100%. ¿Van por...? No son afiliadas, no van porque no son afiliadas. Van porque tienen que pagar multas, porque tienen que pagar faenas, dobles jornadas. Bueno... Eso es cierto, no hay que negarlo tampoco. No, puede ser que hay mecanismos en algunas asociaciones que lo hacen, pero en muchas asociaciones en las cuales nosotros dirigimos, orientamos a que sea por propia voluntad. 5 o 6 de la mañana van a estar en el puente de Ñahuayco. Ahí con... Se lo digo, además son un contingente de entre 6 mil a 10 mil personas van a estar ahí en el puente de Ñahuayco y otras van a estar en Fredín Yura, por ejemplo, Cono Norte, y en el área de margen derecha. Yo les digo a los del Cono Norte, así que escuchen a los de Yura, a los señores que van al Colca, que se van al Cusco, señores, coordinemos ahí con la policía, con el general o el comandante, el coronel que vaya a la puente de Ñahuayco, hay dos vías de acceso paralelas, ¿no? O sea, alternas, para que puedan ingresar y salir por los lugares, porque no queremos perjudicar a que haya personas que no son parte de nuestro problema, ¿no? y están de tránsito. Terminan en el centro. Claro, el contingente, un contingente se queda en el Codo Norte movilizándose y el otro contingente pasa al centro de la ciudad.